Este es un informe especial Este es un informe especial Nos enlazamos en directo con nuestra compañera Nirvana Velázquez quien nos informa a esta hora de la noche que se ha registrado un amotinamiento Esto ha ocurrido aquí en la colonia 21 de octubre Nirvana, adelante Así es, muchas gracias compañeros Ubicados desde el Centro Sagrado Corazón de Jesús Ubicado en la 21 de octubre Aún todavía continúa el interior este problema Entre las chicas que se encuentran recluidas en este sector Hay presencia también de gas lacrimógeno Que han utilizado también las autoridades para tratar de controlar la situación que están atravesando Director, ¿qué es lo que ha pasado con las muchachas? Bueno, una tentativa de fuga masiva Ella fue frustrada ¿Cómo se trató de dar la misma? Pues quisieron romper la puerta y aprovechando que no hay gente armada a salirse Pero la policía como en criterio ha impedido ¿Qué trabajo se está realizando al interior? ¿Hay miembros ya de la Policía Nacional adentro? No, no pueden entrar Estaban nuestro personal nada más ¿Se está tratando de controlar desde aquí del exterior? Es personal de armado, ¿verdad? Y tratando de dialogar con ellas para que se calven ¿Hay presencia de gas lacrimógeno según lo que podemos sentir al interior? Estaban ellas queriendo salir aquí nuevamente por la puerta ¿Pero no se ha fugado ninguna o sí tiene reporte de fuga? Ninguna Bueno, aquí han llegado también madres de familia ¿Ustedes son madres de familia o parte del personal? Bueno, parte del personal que se encuentra en este momento también acá Pero han llegado también personas que al parecer son familiares de las personas que están recluidas allá en el interior Joven, ¿Usted es parte de las personas que laboran en este sector? No puedo dar declaraciones ¿O es familiar? No Bueno, nadie hay bastante hermetismo en este sector Pero sí podemos confirmar que al interior todavía se escuchan los gritos de las muchachas Que se encuentran recluidas en el sagrado corazón de Jesús Vamos a ver si alcanzamos a observar también un poco de lo que adentro se está desarrollando Porque como ven, miembros de la Policía Nacional se encuentran acá al exterior En conjunto con autoridades de este centro de internamiento Así como también de los empleados Y las muchachas salen a gritar al parecer Vamos a tratar de escuchar un poco de lo que ellas se manifiestan Porque sí, hay bastante algarabía al interior de este centro Sagrado corazón, ubicado en la 21 de octubre Por ratos las muchachas si alcanzamos a escuchar Que pues dicen auxilio, algunas de ellas de igual forma Y otras que se están pronunciando, tratando de salir Según lo que ha manifestado su director Vamos a llevar más reacciones ¿Usted es de las personas que trabaja acá? No, no, no trabajo acá ¿Usted es familiar? No, nada, nada, de pasada Anda paseo, bueno, anda observando, dice el señor Usted oficial, ¿qué se maneja hasta el momento sobre la información? Bueno, como les digo, hay bastante hermetismo Pero vamos a tratar de llevar más reacciones con las familiares Que se encuentran en este sector Señora Bueno ¿Usted es parte de las familiares? Bueno, imagínense ustedes Lamentable, ¿verdad? Esta situación cuando nadie prácticamente se ha querido pronunciar al respecto Señor, ¿usted es una de las que está afectada en este sector? No No está saliendo en cámaras Nada más es para llevar su información Bueno, hay personas que están afectadas Y por parte de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales Se encuentran en este sector ya al interior de algunos de los vehículos Porque han salido afectados por el gas lacrimógeno Al momento de tratar de controlar la situación Que está sucediendo en este mismo instante Al interior del sagrado corazón de Jesús Según lo que ya ha manifestado su director Un intento de fuga por parte de las jóvenes Es lo que ha ocurrido Y por tanto es lo que han tratado de controlar Pero escuchamos un poco de lo que aquí se está desarrollando Escuchen Este es un informe especial Están escuchando ustedes en estos momentos Parte de las jóvenes que se encuentran recluidas Que han salido hasta prácticamente casi la puerta principal Por decirlo de alguna forma Han tenido el acceso Pero ya también hay personal de este centro Que está tratando de evitar que ellas pues se dirijan Hasta este sector de la calle Y a escasos metros de la calle principal de este populoso boulevard Escuchamos Acérquese jovencita ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? No las estamos enfocando No las estamos enfocando Solamente es para saber ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó eso? ¿Solo es la fuga? ¿Es la fuga nada más o hubo algún problema con ellas? Bueno, como ven ustedes Hay bastante hermetismo Ellas están gritando desde el interior Solamente estábamos escuchando sus voces No estamos enfocando a nadie Pero sí sabemos que hay familiares Que a esta hora de la noche están preocupados Porque tienen a las jóvenes en este lugar Pero sí queremos manifestarles Que en un principio Bueno, escuchamos todavía Pues gritos de parte de las jóvenes En este sector Lo que sí queremos manifestarles Es que se informaba Que la situación habría estado peor Mucho antes Y es ahora cuando Al parecer los ánimos Se han calmado Un poco Sin embargo Todavía prevalece Al interior de este centro Gas lacrimógeno Igual forma Personas que están tratando De controlar la situación Sin embargo Como ven Hay bastante expectativa Desde aquí afuera Por parte de los familiares Por parte de los empleados Como ven ustedes En este sector Y por parte de las fuerzas especiales Que han llegado En conjunto también Con la Policía Nacional Vamos a cerrar este contacto En este sector Ya con el director ¿Ahora qué va a proceder Con las jóvenes? ¿Es común que se hagan Este tipo de problemas? Pues es una situación Que eventualmente Se presenta En estos centros Hay que recordar Que aquí No se trata De reprimir Y no que De alugar Y de tratar Que se respete Hasta donde sea posible Los derechos De ellas Pero también Ellas están Siempre En esa idea De fugarse ¿Verdad? Y de provocar Este tipo de conflictos ¿Actualmente Cuántas jóvenes Se encuentran recluidas? Aquí creo que Hay un promedio De 46 43 ¿Verdad? 43 jóvenes Sí Bueno Entendemos Como ven ustedes Aquí continúan Las labores Y eso es lo que podemos Informar a esta hora De la noche Desde el Sagrado Corazón Donde se está Pues tratando De controlar Luego de que ha habido Un amotinamiento Y un intento De fuga Según lo que han manifestado Las autoridades Retornamos con ustedes En cámaras de Cristian Herrera Les informó Nirvana Velázquez Si no tienen alguna pregunta Nirvana Vamos a mantenernos En este lugar Esto se está dando De manera continua Estos amotinamientos Que hacen Menores de edad Todas ellas son Mujeres Esto es el centro De rehabilitación De menores Sagrado Corazón Que queda en la colonia 21 de octubre Pero observamos Que estas jóvenes Han llegado Casi a la oficina Principal Exactamente Ahí podemos observarla Están en la mera En la mera oficina Es decir Que todavía La ventanita No la tienen controlada No porque ahí Han salido Sus Bueno Vimos que se acercaron A la ventanita Que está ahí justamente Y estaban como Queriendo decir algo Y usted lo ha señalado Muy bien Eso significa Que no está controlado Bueno Vamos a permanecer ahí En Nirvana Y vamos a regresar Nuevamente Con usted Mientras tanto Mucho